¿Cómo se preparan para un nuevo aumento en los lácteos que viene a partir de marzo? No vamos a comprar nada porque está todo caro. ¿Qué vamos a comprar? ¿En casa hay chicos? Sí. ¿Y se complica poder mantener una alimentación equilibrada? Sí. Sí, la verdad que sí, no alcanza. Muy caro, no se puede comprar. Y mal, mal. Sí, no. ¿Hay chicos en casa? Sí. ¿Cuántos hay? Y dos tengo. ¿Y se complica ya con los precios de hoy? Sí, sí, complica, sí. Y más que nada que yo tengo el chiquito que tiene que tomar mucha leche. Sí. Y yo opino que está mal. Porque esencialmente la alimentación de un lácteo, hay chicos que la tienen que tener sí o sí, para el crecimiento de cada día. Y más la adolescencia. Y uno tiene que darle a los hijos lácteos para que rindan en la escuela. Como son los míos, toman mucho lácteos. Yo, de embargo, trabajo en comercio. Y también me cayó como diciéndome, ¿me tomo el yogur ser yo? No me lo tomo. Porque a mi hijo todos los días le tengo que llevar un litro de yogur. Se toman tres litros de leche, son tres. Imagínate que es un presupuesto, ¿no? Hoy ya es un presupuesto en la economía de casa. Sí, ya la leche y el pan es lo esencial en la casa. Entonces lo que nosotros necesitamos es una solución. En realidad, más que nada, en los adolescentes y que los niños tienen que tomar leche. Y que no tienen que faltar porque es algo esencial. Está re caro todo, ¿eh? Carísimo. ¿Cómo se recibe la noticia de que a partir de marzo van a venirse más aumentos en el precio de lácteos? Sí, muy caro. Todo caro. ¿Estabas al tanto de esta información? Escuché en la radio, sí. ¿Y cómo se recibe la noticia? Y mal. ¿Qué te parece? Empiezan las clases y todo caro. Y feo, porque lo que tendría que ser lo básico, lo fundamental para los nenes, se le está privando de eso. ¿No es cierto? Yo creo que tendría que subir otras cosas como es el alcohol, los cigarrillos, que son cosas que el cuerpo no necesita y no que la comida básica de la alimentación de los chicos. ¿No? Para que puedan tener más que nada un buen desarrollo ahora que empiezan las clases y en toda su vida. ¿Se complica el aumento de precios en los alimentos en casa como para poder mantener una dieta equilibrada y sana? Y se complica porque los sueldos no aumentan. Yo soy mamá soltera y tal vez si me quedo sin plata, me quedé sin plata. No es que recibo de otro lado lo que el nene necesita.